Un grupo de científicos de Oxford, Reino Unido, cree que ha encontrado la solución con la ayuda de programas de realidad virtual automatizada para que la gente supere sus temores a las alturas, los vuelos o las fobias. En el Reino Unido se sigue un estudio con 100 personas con el mismo nivel de miedo a las alturas. A la mitad se les sometió a situaciones potencialmente temibles mediante la realidad virtual y a los demás no se les prestó ni terapia ni asistencia. Según los investigadores, se ve una mejora en el comportamiento de los que participan en el estudio. Esto hubiera sido simplemente imposible hace tres meses. Lo habría evitado totalmente, ni siquiera habría intentado esto. Los gráficos 3D utilizan globos flotantes y otras cosas diseñadas para dar al espacio una sensación de altura y profundidad. Es dramático. En el fondo del miedo a las alturas, la gente tiene la idea de que algo malo va a pasar, que se van a caer, o que los edificios se van a derrumbar, o que van a saltar. Y lo que hacemos en la terapia es ayudar a la gente a aprender que eso no sucederá en las alturas. Así que si cambias esos pensamientos, eso lleva a cambios en el mundo real. El objetivo del estudio es demostrar que un terapeuta humano no es esencial para la mejora de un paciente, pero los críticos del estudio argumentan que no hay una comparación verdadera, porque los pacientes que mejoraron con este programa se compararon solo con personas que no habían recibido ninguna terapia en absoluto. Los investigadores afirman que el programa, todavía en fase de desarrollo y no se ofrece comercialmente, ha sido costoso y que hasta ahora no han podido cubrir lo invertido. Según los investigadores, existe un plan exploratorio para poner a prueba el programa a través del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, financiado con fondos públicos. Anne-Marie Garcia, Associated Press.